En el siguiente ejercicio nos dicen que tenemos una carga distribuida y nos piden determinar la carga equivalente, el sistema aquí mostrado lo podemos descomponer en una distribución de carga uniforme, que está representada por este rectángulo, más la suma de una distribución de carga en un triángulo. La composición de estas dos distribuciones que estoy mostrando sería toda esta distribución de carga. ¿Cómo determinar esta carga equivalente o esta fuerza resultante? Para determinar la fuerza resultante, debemos dar el área, el área de esta distribución de fuerza. Entonces el área de este rectángulo es base por altura. La única consideración que debemos tener nosotros es cuánto es la base y cuánto es su altura. En este caso su base es 6 metros, al igual que la vía que estamos viendo. Y su altura tenemos aquí que es 1500 N por metro. Entonces su altura aquí es 1500 N por metro. De igual forma para nuestro triángulo. De igual forma para nuestro triángulo debemos hacer la base. Y tenemos que la base también es en metros, porque es una superposición. Su altura, aquí está todo el triángulo, veo que tengo aquí una fuerza en el punto B que es de 4500 N por metro y en el punto es de 1500. Por lo tanto la altura sería la diferencia. 3000 N por metro. Muy bien. Ahora sí. Entonces decimos que la fuerza resultante no es otra cosa más que el área. Y el área sería igual aquí. El área sería igual aquí. El área rectángulo que es base 6 metros por altura que es 1500 N por metro. 3.000 N por metro. Entonces lo que tenemos aquí es el área rectángulo más triángulo base 6 metros por altura que es 1000 N por metro. Entonces lo que tenemos que es 1000 N por metro. Entonces aquí entre 2. Bien. Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a 9000 N. ¿Por qué N? Damos cuenta que las unidades se eliminan metro en metro. metro con metro. Metro con metro se eliminan. Y más. Al otro lado también tenemos 9000 N. metro con metro. Y más. Al otro lado también tenemos que la carga equivalente o la fuerza resultante es 18000 N. Te invito a que te suscribas al canal Tu Ciencia y dejes sus comentarios. Hasta el próximo video. ¡Gracias!